¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a la música que es Olanta Ártica! ¡Bravo! 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 ¡Uni, Olanta Ártica! ¡Vale, Olanta! ¡Bravo! ¡Ensi, ensi, ensi! ¡Vale, Olanta! ¡Vale! ¡Vale, Olanta! ¡Vale! ¡Con su aloso! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.